qué gente espero que esté muy bien los saludos amigos correr pepe bueno pues este vídeo va a ser un tanto distinto de fondo creo que voy a tener un gameplay de go 3 es más probable y pues bueno vengo a decirles que ahorita que estamos en halo un día de muertos en lo que es el caso de méxico pues quería pedirles si me quieren dejar en los comentarios una calaverita la mejor calaverita tendrá un premio un premio sorpresa no va a ser un perfil de un mes no van a ser dos días de gol va a ser algo realmente que pues si le va a agradar al tipo al ganador más bien dicho y pues bueno de qué se trata para aquellos que no sepan que es una calaverita bueno son versos no que éste nacieron por ahí del siglo creo 19 y son cosas así pero bueno que es una calaverita o como sé cómo se hace bueno que es ese verso bueno para que sepa más o menos una calaverita es como por decir este tipo de calaverita quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón venga con las calaveras a gozar el panteón bueno hay otra calavera que dice literatos distinguidos en la hedion de se encontré en gusanos confundidos sin ellos saber por qué bueno este y hay así muchas calaveras bueno en qué se van a basar las calaveras pueden basarse yo voy a tomar en cuenta go 3 call of the el fill y bueno pues todas las calaveras voy a hacer una una unión de todas las calaveras y voy a seleccionar solamente cinco calaveritas y voy a hacer un vídeo posterior creo que a razón de mañana voy a estar subiendo el vídeo para que se vote por la mejor calaverita y pues bueno ya así darle su premio al ganador de esa calaverita ahora bien este como puede ser una calaverita de go 3 bueno voy a decirles no la mejor sino una calaverita aquí la voy a pensar a ver estaba marco sentado en un banco de arena cuando llega don y le dice tengo no tengo la barriga llena no algo así puede ser la verdad que si lo hice ahorita improvisada esa pero si sería bueno si dejan su calaverita apoyan esto y pues like suscríbanse favoritos ayudan muchísimo a esto es para todos los chavales que de verdad están en clases o los que les dejaron tarea lleguen con toda la tarea como le llegamos con todas las box vais